A lo mejor arreglo del PC para hacer cosas de clase y alguna que otra partida al TFT ¿Qué ítems son los mejores y campeones? Un breve resumen Puff, Enriquito Es complicado, pero bueno, Kaisa y Static, tío Busca Kaisa, Star Guardians y Static y después ítems de AP Y ítems de tanque, la forma Juegas Kaisa Miss Fortune ¿Qué? ¿Qué? Soy como a medias de ser fuerte, tío, pero no soy fuerte Voy a jugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, en el móvil se puede jugar, ahí está la app de DVD ¡Vamos a mamar, eh! ¡Vamos a... No está la compuesta en la basura ¡Vamos a... no está la compuesta en la basura! ¡Ah, sí, tío! ¡Oh, sí! Va, Lulu, una R ahí perfecta, tío, en área ¿Dada los dos? ¿Casteas? ¿Casteas? Si no hubiese perdido la winning Es que esto es un putísimo bait, cabrón Es que son seis de oro con un static Es que soy de pobre de por vida Ya he perdido la winning, tío Me ven por el culo Si esto hubiese salido Sin haber perdido la winning Me lo compro Y es mi level up Pero habiendo perdido la winning Paso Sale Draven Hacker Sí, con un static No me parece, la verdad El camino correcto Si no me llego a haber hecho static Con un arco y un espadón Podría haberme lo planteado No, pero ve Quizá era un ar, ¿eh? Los ítems de un ar eran mejores Pero es que es una puta caixa, tío Y hay uno de magadjetín ¿Qué p...? Ni no sé quién es ¿Qué? Venga, van de... Hacer la autobusinha, tío No me he dado cuenta de quién era Vamos a utilizar el makeshift bien, ¿no? No me he dado cuenta de quién era No puedo creer Si no, no se muere Por favor, que se muera ya, tío Pero voy a hacer esto mejor La Ani esta, tío No sé si ha sido Mendición o maldición, tío Llegué tarde que hace el aumento Este aumento, a los que no tienen ningún ítem equipado Les da madura de resistencia mágica Está bien pillarlo cuando tienes salida de full ítems ofensivos Está bien Porque te hacen early game Aunque no tengas aquí nada de front Esto es buena front, ¿sabes? Entonces, aquí buscas full ítems de daño Y vas guay ¿El Yasuo sin aumento de carry es viable? No No, solo juega Yasuo con aumento de carry O sea, solo juega Yasuo carry con aumento de carry Si no, no No juegues Ok ¿Con qué coño se juega a la putísima mierda un balance de Warwick y morde? Pues Hay cosas peores No te voy a engañar, amigo Creo que estás en el lo bajo Con Kai'Sa se le gana Y con StarGuardia O sea, con Gadgetins también Y con los Mechas y el Asshole También Quizá tendrías que haberme pillado el Gnar Pero es que Es que un tío ya jugando Gnar ¿Queréis que esta mesa es mejor que la que tenía? Yo creo que sí, ¿no? Con el makeshift No, ahora que mis espadones estos Ah, esos ya hay en Slayer, ¿no? Y sale pistola Y ya está Tío De verdad, se me hace raro ver mi cara Con el emote este de Reven, tío Es muy por la puta cara, tío ¿No te parece que has gachitinko en esos ítems? No mucho A ver, después de Silver y Gold Después puede ser un poco de todo Pero tengo más números De lo que tengo más números No, voy a rolear Vamos a ver si hay roll Star Guardian Oh, Dios mío Oh, Dios mío Pues es doble makeshift Tío, ahora parece como un gusano, tío En el chat Todo como cabeza Si se os pareció Una lombriz gigante Doble makeshift armor, por favor No me deis ni un ítem defensivo, tío Y que sea partida de pocos ítems, tío Que no empiecen a dar ahora doble componente Todo el rato, tío ¿Cuánto tienes extra? Son 70 en total, ¿no? 30 y 45, 75 Oh Es como si Tuviesen estos unos ítems de tanque De la hostia ¿Hay prismático de makeshift? Diría que no Creo que lo había antes Pero lo quitaron No juegas Yasuo en honor a tu gato No influye mucho, la verdad El nombre de mi gato En lo que juego Pero... Pero sí, juego Yasuo A veces si me sale el aumento de Yasuo Que ha rejido Y no ha salido Kaisa quiere S-static Sale pistola Ginchos Ítems de AP Ya, en Slider Aquí ahora queremos Por completar algo Con el arco Con el espadón No quiero ni un ítem defensivo, tío Súper importante Hay que pillar un arco La verdad Eso Vida y aguante también estaba bien Pero como tengo dos espadones Prefiero Cerrarme ya un espadón ¿Sabes? Reventamos unos tics Para jugar TFT Pues Bro, atento al stream Bro Simplemente mira el directo ¿Sabes? Y mira el directo Con el cerebro encendido Tío Quítate la mano de la polla Y aprenderás Solo copia lo que hago Replica ¿Qué es eso? Caixa, 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 caixa Caixa, caixa, caixa Caixa, caixa, caixa Justo tenía la mano ahí Y me siento observado Bro Porque siempre la tenéis ahí, tío Siempre, tío Fuera coñas Os tocaís los huevos mucho Un rollo así Porque si O sea, cuando estáis solos Obviamente Yo A veces, la verdad Yo sí Yo sí Yo sí Pero sin ningún fin Solo No sé Plan Locura la caixa De hecho De pequeño, tío Pillé una manía Que no es que la haya perdido Simplemente que ya no estudio Pero cuando estudiaba, tío Tenía la mano en los huevos Siempre, tío No sé A veces estaba ahí Estudiaba Y me tocaba los huevos Y estaba ahí estudiando, eh Pero estaba así Con la mano en los huevos No sé por qué lo hacía La verdad Era inconsciente ¿Alguien de Kai'Sa? Esto es Kalyz, eh No quiero hacer doble guante, tío Porque si no Es un campeón Con full ítems ya, ¿sabes? Y quiero todo lo contrario Quiero Quiero los mínimos campeones equipados A ver Creo que puedo ir a por Kai'Sa 3, ¿no? Nadie de Kai'Sa, la verdad Están contested Uy, uy, uy Vamos a por el de Sindra, ¿no? Y que saque cosas Es got El de Sindra aquí es got Tiene que salir, por favor A ver A ver, voy a dejarme Porque en verdad Porque en verdad me lo quiero Literalmente vender todo Menos el Ezreal, ¿no? Y la Me irme preparando para vender Son tres Es que los campeones que sacan la rel Ah, no tienen el makeshift los que sacan Ah, mierda No sabía eso Pensaba que los que sacaba la Sindra Tendrían makeshift también Pero no Bueno, he hecho uno de interés Bueno, he hecho uno de interés Pero sí que tienen El buffo aquí en el banco Deberían tenerlo, ¿no? O sea, lo tienen Deberían tenerlo cuando salen Vamos a fijarnos No, pero cuando salen Cuando salen No pierden Qué rando No está igual Tiene aquí 120 Pero aquí tiene 70 y 45 Aquí AP y Mana Got ¿Tú? 6 Star Guardians Otro mes más Por favor ya es tiempo de que liberes a mi familia No No invaders Tienen que trabajar En el sótano No Por la coña Si mañana saliese Una noticia de oye Hipotéticamente eh No digo que esto No digo que esto sea verdad Hipotéticamente Muy hipotéticamente Pero si mañana saliese una noticia De que tengo en un sótano Una familia De 7 Eh No sé Hay 7 personas En mi sótano Trabajando explotadísima No les dejo ni ver la luz del sol Y les obligo a trabajar En alguna movida Yo que sé Creando ropa O no sé ¿Me dejaríais de ver? Rollo Si Mañana sale Me funan infinito O sea Super funado eh Hostia Sale que Reven Tenía A 7 chinos En un sótano Tío Explotadísimos En condiciones Super pésimas De hecho Uno murió Porque no lo alimentaba Y ¿Kaiza? ¡Kaiza! Espérate Joder O sea ¿Me dejaríais de ver? ¿O me seguiríais viendo? Hablando en serio eh A mí me la sé Yo en aquí Por el TFT No Si te veo en la calle Te escupiría ¿Pero verías mi directo? No tío Pues a ver si lo puedo hacer A ver Esto es Sojin ¿No? Y Apecritico Vamos a ver Sojin Y Apecritico Exacto Necesito una Miss Fortune Ahora me hago el Sojin Luego Necesito una Miss Fortune No tengo donde meter eso Si no Debería haber un momento En el que me puedo comprar Esto Una Miss Fortune No puedo abrir Vale, pues si no, pues entras tú Vale, suerte me acabo de comer ¿Sabes si sigue bug, narco, un pranxer? Creo que sí, pero no estoy seguro Pero creo que sí A ver, la Nico esta me la pela bastante duro Tengo eco 1 ¿Por qué te interesa Aatrox? Para que lo saque la Syndra Es que tengo un aumento que por cada banco, cada ficha en el banco ganan 5 de AP todo mi equipo Entonces tengo que tener el banco lleno y mejor tener un puto Aatrox que un Gunplan 1, ¿sabes? Para que saque un Aatrox Y si sale Aatrox 2, pues entra por Ramos 2 Estamos jugando una partida bastante clínica, la verdad ¿Qué hago si el que me copia la compo quitea todo? ¿Cambio de compo o sigo? Depende, bro Depende de qué situación estés, de qué compo sea, de mil cosas, tío Pareja de Fiddles, ¿o qué? Ah, es roto Es roto en Ezreal, tío ¿Qué hago si el que me copia la compo? Me sos llana, tú Qué miedo Yo con mis fortuna yo y este hijo puta con... ¿Qué es nada, 2? Eh... ¿Tenás tonto yo a la llana, hermano? ¿Cuál es la diferencia Entre un Master y un Challenger? No sé Que es mejor uno Que el otro Piénsalo Razona la pregunta y razona las posibles Respuestas ¿Crees que Hay una diferencia Estática? En plan, que es la misma diferencia en todos los Masters que los Challengers No O sea Cada uno Pues no sé Es que habrá gente que en Masters sus errores serán X Y habrá gente en Masters que sus errores serán Y ¿Sabes qué quiero decir? Quizá uno está en Masters simplemente por falta de tiempo Quizá otro está en Masters simplemente porque solo juega una compo Quizá otro está en Masters O sea Es irresponsible esa pregunta Vale, aquí Planes Me quiero ir al 9 Quiero rolear por Miss Fortune 2 antes de eso Ya es top 4 Y hay Miss Fortune fuera 0 Hemos tenido suerte la verdad de poder hacer full items así ofensivos A ver, lo hemos buscado pero... Quiero... Quiero... Quiero ser suerte la verdad Quiero... Quiero ser suerte la verdad de poder hacer full items así ofensivos Voy a intentar la engañar Me ha engañado una puta mierda y me deja la Miss Fortune fuera Al menos he cambiado la Miss Fortune y no me dan la Miss Fortune esta vez Le he dado al NAR y él no me ha dado la Miss Fortune Suficiente Se me folla, ¿no? Madre mía, el Nunu ese Es lo que me acaba de hacer el Nunu, chaval Tinto casi que daño Nunu 1 A ver, puedo subir de nivel pero no meto una putísima mierda Yo creo que igualmente es subir de nivel, ¿no? A ver, podríamos rolear por Kai'Sa Tiene dos Fiddles, dos Quizá rolear por Kai'Sa, la verdad Se vea rolear por Kai'Sa Voy a rolear por Kai'Sa 3 Y Garen 3, también Porque creo que mi nivel 9 no mejora mucho Y mi combo Pero Kai'Sa 3 me la currerearía una barbaridad Tramos 3, también estaría guay Vale, hay que ponerse con D2 D2 de joven y no D2 de abuelo A ver si roleo rápido Vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Que bien ganar esta ronda! ¿Stop 2? ¿Stop 2 o 1? ¿Una Kai'Sa? ¿Misfortune ahí? ¿Una Kai'Sa? ¿Una Kai'Sa? ¿Guante? ¿No te... Chape crítica, no sé. ¡Lo he entrenado para esto! ¡Estoy en control! ¿No? ¿No? Gracias por ver el video. 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 Nice. Si hubiésemos perdido hubiese vendido Rammus, hubiese comprado cualquier otra ficha para rolear por la Kaisa. Pero no hizo falta. ¿Qué día jugarás? ¿Qué día al final juegas para poner fecha en el de esto? Pues podríamos empezar este mismo lunes o mañana sábado. Si está podríamos poner sábado incluso. ¿Qué? ¿Qué?